¡Suscríbete al canal! ¡Dejemos eso para otro momento! Hay cierto robot que está buscando jaleo. Y creo que Zoro se muere de ganas por ajustar cuentas con él. ¡Que empiece el espectáculo! Si tienes que decidir, es un gran desafío. ¡Puedes hacerlo, Mégane Taisa! ¡Sí! ¡Jos, Mégane Taisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes hacerlo, Mégane Taisa! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal, estáis íntate y las piernas! ¡Idjanos de la fuerza mastścios dentro con trescream formulados! ¡Suscríbete al canal de focamiento! ¡Dvida, su cantidad de información no permite arrastrarse! ...¡钓? ¡Dale, los monstruos doy! ...Porque haces la gran experiencia humana iludina! ¡Hm! ¡HHH! ¡Santou-Ryu-Ogi! ¡Echidai-Santou-Sakai-Sakai! Come in, Roronoa. Seguro que voy. ¡Soru, ayuno! ¡Fuera! ¡Soru! ¡Soru, vamos! ¡Dele! ¡Claro, 360 puntos! ¡Acadie! ¡Kiri, Shigure! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Hah! ¡Songshō Jindal! ¡Gridas de la defensa de los datos de la huerta de los hilos del mundo! ¡No se la falle! Eso de que vaya a autodestruirse... no mola nada. ¿Y? ¿¡¡Nani!? ¡Nagane, Taisad! Estos son los... Es un caballero... No puedo crecerla de tu aso... No puedo crecer ni nada más. No puedo crecerla. Pero si no, no puedo crecerla de tu aso... ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecer! ¡Que lo que me pasa! ¡Vamos! Tal vez que me haya ganado un destino, ¿no? No, pero si... No... No, no, pero me acuerdo. Bueno, eso es un juego más grande. Es un juego muy grande. ¡Porque no hay un reto de que me lo quedara! ¡No, no me lo digo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Luna! ¡No! 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 Yo creo que me he hecho un montón de cosas, pero... ...Pero, por lo tanto, es una de las tres cosas. Yo no puedo creerlo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!